Quiero darle la bienvenida a todos a nuestra red de la ACE, el Condado de Santa Cruz. Ahora nuestro tema es conectando a la equidad y resiliencia. Y mi nombre me llamo Nicole. Yo soy una de las participantes de las invitamientos en todas las artísticas del Zoom. Yo soy una de las alfitronas. Y antes de que comencemos, quiero cubrir unas instrucciones de cómo participar hoy. Y si usted quiere hacer pregunta o compartir un comentario, usted puede poner mute o un mute. Prenda o apague su micrófono o aprieta el número 6 en su teléfono. Y si usted quiere hacer pregunta o compartir un comentario, usted puede poner mute o un mute. Otra vez, como estamos dando interpretación simultáneamente, para usted escuchar y participar en su preferido lenguaje, usted tiene que seleccionar su canal de idioma. Y si usted quiere hacer clic en el icono del globo, lo hace clic, selecciona español o inglés. Y si usted quiere hacer clic en el icono del globo, lo hace clic en el icono del globo, lo hace clic en el icono del globo, lo hace clic en el icono del globo. Y si usted selecciona español, usted silencia su audio original, solo así selecciona español. solo si selecciona español en este punto vamos a ahora simultáneamente vamos a dar interpretación ahora todos que quieren escuchar en español o que en el canal de español van a escuchar a mí su servidor bueno, otra vez si se puede renombrar en qué lenguaje está usted aprecio eso y le voy a dar instrucciones en el chat de cómo hacer eso y estamos grabando la sesión principal pero no los pequeños grupos esperamos tener más discusiones más en los grupos y queremos que se sienta libre, abierta y abierto entonces si vamos a tomar notas y comparir los temas principales que salen de los pequeños grupos y la invitamos que invitamos sus comentarios y en el chat o preguntas y vamos a tratar de contestar durante la sesión y si necesitamos preguntar a nuestros presentadores y proveer también para compartir con todos ellos lo y por último también si usted quiere poner la atención llamar nuestra atención usted puede levantar la mano donde dice en levantar la mano para ser reconocido o si está en el teléfono aprieta el número nuevo nueve y si usted quiere a la atención del alfitrón vea quien sería Nicole y quiero reconocer que esta sesión es patrocinada por Primer 5 de Santa Cruz con el apoyo de los centros del equipo del condado que varios de nosotros somos parte de eso y también también estamos trabajando con el condado el departamento de salud departamento también de mejoramiento y estamos también por el grupo de resiliencia están trabajando incorporándose con nosotros es la tercera vez que están con nosotros gracias vamos a introducirlos pero quiero ahora voy a pasarlo a David antes que comencemos ok es una introducción wow ustedes ya empezaron a introducirse en el chat entonces tomémonos si quiere compartir su nombre y díganos que organización y grupo usted está y que condado o que estado usted porque sabemos que hay personas afuera del condado y también tal vez del estado introduzcase en el chat David ahora pues bueno gracias Nicole yo también me da un placer de ver muchos de ustedes que se han incorporado con nosotros y con esta discusión sobre conectar la equidad y resiliencia si parece que tenemos 121 personas al momento y yo sé que van a entrar mal esto es fantástico si usted anterior sabe que si ha estado presente que esto es una iniciativa del estado dirigido por nuestro general surreal doctor que ahorita ha sido el presidente de california de la comisión nuestra hermana comisión del estado del primer 5 de red también doctor del departamento de servicios de salud el doctor porque eres como muchos saben es una persona muy muy fuerte de reducir la experiencia que incluye abuso y otros retos de viviendas en las familias reducir los haces por 50 por 50% en una generación para esa llevarse a meta california el iniciativo se enfoca en cambiar enfocarlos que entiendan los proveedores la importancia de proveer y asegurar que haya una informada informada de cuidado que está listo para que respondan con lo que está pasando entonces en Santa Cruz en el condado en nuestro condado en el departamento de salud recibimos fondos para la iniciativa para implementar actividades en el nivel local en nuestro condado acaba de recibir el segundo fondos para hacer un asesamiento y planificación que estamos ahora trabajando el primer 5 y nuestros con el servicio de niños como también Sanford y con el hospital de los niños y en particular va a continuar con la especialidad en Capitola todos hemos estado colaborando para desarrollar esta iniciativa de la meta de mejorar e integrar social médico y comunidades al nivel de redes en esto la meta es la serie de seis sesiones de prometer iniciativa mejores prácticas y reenforzar la coordinación y colaboración con la red con la que trabajamos así como muchos se recuerdan en nuestra primera sesión en diciembre el departamento CSR introdució a este concepto al par de ases o que las experiencias que aparentan en el contenido de comunidades de reses en ambientes en esta sesión reflejamos la adversidad en nuestras comunidades y la resiliencia de tener un árbol saludable se miraría en el segundo grupo que tuve el mes pasado el CSR les cambió estrategias que instrumentos para cambiar y asistirnos y nos inspiró los ejemplos de impactos y desarrollar también bien con otros y desarrollar resiliencia y redes en Oregón y que nos compartió con nosotros entonces moviarnos ahora nuestra meta es conectar ases equidad y resiliencia nuestra meta es proveer conocimientos fundamentales sobre las raíces de la falta de equidad y la dinámica del poder resultando que influye en las prácticas que prohíben la manera en que la practican y como nuestra comunidad experimentan el cuidado con esto puedo pasarlo a nuestra colega Marisa Lara del departamento ella nos va a caminar sobre la agenda y introducirnos nuestro invitado y va a compartir esto en español entonces se va a ser traducido a inglés gracias David just to confirm can you hear me well yes ok muchas gracias David y buenas tardes a todos mi nombre es Marisa Lara estoy con la organización para el mejoramiento de la salud del condado de Santa Cruz o HIP por sus siglas en inglés si escuchan algún sonido atrás es mi perra le encanta llorar en la mitad de las reuniones así que así que bueno manteniéndolo aquí realmente la verdad soy directora de la salud de poblaciones en HEP y estoy muy agradecida por estar con ustedes en esta tarde y ser parte de la serie de aprendizaje de la red de cuidados de ACEs como pueden ver ustedes en nuestra agenda para hoy estamos terminando con la bienvenida a este programa la descripción general para esta reunión e introducciones pronto escucharemos sobre el centro para la resiliencia comunitaria y su trabajo en trauma equidad y resiliencia luego de escuchar al centro para la resiliencia comunitaria escucharemos las lecciones aprendidas de la red de construcción de resiliencia comunitaria después de esta presentación tendremos la oportunidad de platicar y compartir nuestras propias perspectivas en grupos más pequeños tendremos grupos en español así que allí espero verlos si luego de conversar un poco en grupos pequeños vamos a volver a esta sesión general y vamos a hablar un poco más va a haber tiempo para preguntas allí y luego terminaremos con delinear los siguientes pasos y la sesión de la clausura let's go to the next slide como pueden ver aquí voy a introducir a dos personas que van a hablar con nosotros quiero presentarles a la doctora Wendy Ellis con el centro para la resiliencia comunitaria doctor Ellis can you wave so that people know who you are aquí vemos a doctor Ellis diciendo hola ella es profesora asistente en salud global y directora del centro para la resiliencia comunitaria en la escuela de salud pública del instituto milken de la universidad george washington el centro para la resiliencia comunitaria busca mejorar la salud de las comunidades al permitir que los socios interseccionales alineen las pólizas los programas y las prácticas que corresponden a las experiencias adversas de la niñez o ACEs por sus siglas en inglés en el contexto de entornos comunitarios adversos o como la doctora Ellis lo ha llamado el par de ACEs en práctica también hoy quiero presentarles a la Sara Balduff Sara will you be able to wave aquí está Sara diciéndonos hola ella es una experta de comunicaciones del centro para la resiliencia comunitaria y se ha desempeñado como miembro central del equipo de resiliencia comunitaria desde el 2016 en su rol Sara fomenta un entendimiento compartido que es un componente clave en el desarrollo de coaliciones y resiliencia en las comunidades a través de un enfoque en la narración y la exploración de narrativas y poder Sara ha sido fundamental en la creación y redacción y también de la edición de las herramientas y guías de recursos de CCR incluida la guía de fomento de la equidad la guía de pólizas y abogacía y la guía de comunicación y construcción de coaliciones Sara contribuye regularmente a los talleres de equidad dirigidos por CCR es un miembro del equipo del proyecto piloto verdad y reconciliación de CCR en Cincinnati y también apoya la planificación y el desarrollo estratégico del centro es de verdad para mí un gusto estar con ustedes estar aquí con First Five en partnership con el condado de Santa Cruz también y especialmente estar con ustedes ahora me gustaría cederle el tiempo a Wendy y a Sara para que nos sigan llevando en la reunión gracias vamos a empezar porque tenemos bastante que queremos compartir con ustedes aparte de estar yo misma también tenemos dos de nuestros colegas de San Luis Missouri y Joe Patterson de Washington D.C. que van a hablar sobre el trabajo que ellos dan ella en sus comunidades en cuanto a las las aces la equidad y la resiliencia es importante oír la experiencia vivida de padres que nos ayuda a pensar sobre estos esfuerzos el centro para resiliencia comunitaria lo que nosotros hacemos representamos como tres estados diferentes y el distrito de Colombia el trabajo de BCR que está en diferentes comunidades con diferentes organizaciones que tratan con la adversidad de la niñez y a crear la resiliencia y también en los departamentos locales de salud viéndolo de una perspectiva local del departamento de salud como podemos trabajar con organización comunitaria así como otras entidades para tratar con las adversidades crónicas sobre todo teniendo que ver con ACEs suicidio y el abuso de opioides entonces estos son solo dos partes del trabajo que hacemos en el centro hoy van a oír de nuestras colaboradores del Building Community Resilience pero esa colaborativa creó toda otra serie de programas para fomentar la equidad una comprensión compartida que llevan a temas muy difíciles la supremacía blanca cuáles son las cosas que impulsan esto en nuestra comunidad de modo que podamos impulsar la equidad para crear la resiliencia como ustedes pueden ver en ese icono uno no puede ser resiliente si no estamos tratando con las cosas sistémicas vamos a pasar bastante tiempo hoy día pensando cómo podemos tener diferentes conversaciones y cómo incorporamos las voces de las comunidades y para nuestros hijos para tratar con la adversidad de la niñez y corregirla en lo posible nuestro otro programa es de catalistas de resiliencia que se trata con los departamentos de salud y también el laboratorio de defensores cómo podemos cambiar las políticas que están impulsando cómo podemos informar a los legisladores a nivel federal a nivel estatal y local y hacer el trabajo de defensa que se necesita sobre todo los niveles locales y estatales para impulsar el cambio en todo nuestro trabajo se basa en impulsar el proceso de resiliencia comunitaria esto lo empezamos en el año 2015 para ayudar a organización a unirse para tratar con estos temas comprendiendo eso tenemos que tener una comprensión compartida de qué son las HACES o en nuestras áreas de trabajo y cuál es la narrativa de eso pasar más allá de los datos y realmente comprender la experiencia vivida de esto y que también estamos preparados para tratar con las necesidades y y y esa es la evaluación sistemática que se requiere sea un proveedor viendo su capacidad o si es parte de un sistema cuál es la capacidad de su sistema para realmente tratar con las necesidades de la comunidad y cuáles recursos tenemos que podemos apalancar comprendiendo muchas veces en el estado de preparación yo no tengo las capacidades o a veces uno piensa no estoy conectado con los recursos apropiados entonces nos damos cuenta que tenemos que expandir las redes una mesa más grande y crear espacio para la comunidad lo más importante en este progreso es la inclusión de la voz comunitaria y esto no lo digo como la última parte eso no quiere decir que es lo último o la cuarta cosa que uno hace después de haber hecho todo lo demás es importante en todos estos pasos no se puede crear una comprensión compartida de la adversidad si la comunidad no está ahí presente en la mesa para contar su historia usted como un prededor no puede evaluar su eficacia si usted está tratando con lo que necesita la comunidad si no ha sabido de su comunidad o no ha recibido comentarios de ellos de seguro no pueden crear confianza con la comunidad si la comunidad no participa entonces si de veras este es un tema que hemos tratado muchísimas veces y es no solo se trata de tratar observar y diagnosticar estar ahí presente con la comunidad cómo vamos a atenderlos cómo vamos a diagnosticar cómo les vamos a apoyar cómo vamos a tratar con el daño y cómo prevenir este daño de modo que este trabajo ha sido tan basado en la comunidad por eso se volvió tan necesario que fuéramos más allá de no solo identificar la adversidad de la niñez pero cómo lo vamos a parar y prevenir la adversidad que está ocurriendo como algo principal que impulsa estas experiencias muchas veces es la desconexión la falta de conexión la fragmentación de las políticas que que producen estos estos entornos adversos que vemos este pegamento como dije la equidad es el pegamento que une entonces cómo podemos ser responsables para poder crear resiliencia comunitaria y esto es lo que hacen nuestros socios conectar el acceso a los recursos pero también trabajar en cuanto a las políticas entonces anteriormente ustedes vieron el árbol de las ases y así es como enmarcamos todo nuestro trabajo este dibujo del árbol es esencial a nuestro trabajo ahora este árbol las hojas y las ramas son las experiencias adversas de la niñez definidas en el estudio original pero todo depende de la comunidad en la cual usted está esa adversidad quizá no esté en estas diez ases puede que tengan racismo como el tema principal puede que sea que tengan la experiencia de los cambios climáticos que puede ser una experiencia adversa en la niñez y cuando uno tiene la voz de la comunidad en este proceso eso nos ayuda a comprender cuál es la experiencia de adversidad de la niñez cuáles son los resultados que se están experimentando que van a tener un efecto a largo plazo en la salud y el bienestar pero para poder evaluar lo que hay en esas ramas y las hojas que está impulsando eso tenemos que excavar en las raíces tenemos que ir más abajo hacia las raíces qué es lo que está alimentando sea la pobreza la discriminación la falta de oportunidad la vivienda pobre la violencia estas son las cosas que impulsan y muchos de nuestros clientes están existiendo con estos ambientes sea la oficina del doctor la escuela es por eso que usamos el árbol para tener una vista más amplia para comprender no sólo cuál es el problema que estamos tratando de resolver pero cuál es el contexto en el año 2020 para los que no ha estado en el trabajo de supremacía blanca pero la raíz de lo que vemos es la supremacía blanca y no quiero decir en el sentido de individuos con aún las personas que fueron al Capitolio el mes pasado cuando hablamos de la supremacía blanca es el fundamento del racismo estructural es una creencia en la supremacía blanca que las personas blancas deben dominar a todas las demás razas son esos sistemas y políticas que fueron diseñadas para empoderar a los supremacistas blancos y están en nuestra y han creado la infraestructura que las personas blancas dominan en el poder la riqueza y el bienestar en una proporción enorme en contra de las otras razas y sabemos en nuestra práctica de nuestra investigación que son los niños de color los que más sufren debido al racismo estructural como infraestructura que ellos van a escuela que no tienen recursos viven en viviendas pobres los padres no tienen acceso a la movilidad económica tienen inseguridad de comida cuando hacemos las pruebas de detección para las ACEs y sirviendo las comunidades de color nosotros estamos haciendo la prima por los efectos de la subvenimacía blanca ese es el tema que vamos de que vamos a hablar hoy día que le va a ayudar a usted en su interacción con la comunidad para realmente empezar a pensar no solo lo que ha pasado a nuestros hijos en la comunidad pero cuál es nuestro rol hacia tratar con el cambio ahora le voy a dar la palabra a mi colega Sarah para continuar la conversación gracias Wendy buenas tardes Wendy recién nos dio un marco muy importante para ver cómo funciona el ciclo de supremacía blanca sobre todo para las comunidades de color en América y mientras que la idea de la supremacía blanca se basa en una mentira que las personas blancas son más valiosas los datos es que el impacto es trágicamente verdadero generaciones de niños negros latinos indígenas han tenido que vivir así es el estatus americano las narrativas y el poder siguen apoyando el ciclo de supremacía blanca y el poder y como estas son centrales al proceso de y la meta audaz de 50% de Santa Cruz de reducirlo por el 50% y vamos a ver qué implica la sabiduría y la fuerza y las fortalezas que ya existen en la comunidad y vamos a ver cómo cambiar y compartir el poder y escuchar a la comunidad son críticos para hacer este cambio antes de que toquemos este vídeo en hablar sobre centrar la comunidad y el involucramiento auténtico quiero que oigan algunas de las voces de nuestros socios en el país ellos están con la comunidad innovando y haciendo este trabajo para ayudar a cambiar la dinámica del poder y rechazar la narrativa dominante y ellos operan con la comunidad en el centro del trabajo una cosa que siempre me he dicho a mí mismo es que el poder está ahí con la gente hemos creado políticas prácticas y procedimientos e instituciones que ya les han quitado el poder y les han hecho creer que son impotentes y por lo tanto no tienen esperanza como muchos en el movimiento BCR han aprendido esta perspectiva requiere una reflexión personal al considerar nuestro papel individual en sanar el dolor y la creación de oportunidades para crear equidad y resiliencia a través de este trabajo hemos llegado a comprender que las condiciones inequitativas de comunidad brindan poco acceso a apoyos o protecciones que pueden apoyar la capacidad de recuperarse y prosperar al intentar hacer algo bueno puede ofender a la gente así que les advierto especialmente a las personas de la cultura dominante que sean conscientes de eso y se eduquen y se capaciten Alive and Will Communities en San Luis y Kansas City han estado trabajando para mejorar la equidad al realizar la voz de la comunidad han descubierto que estas voces son esenciales para impulsar cambios efectivos en los sistemas para cerrar el espacio racial y la equidad debemos examinar todos los niveles en que se propaga el racismo estructural considerar nuestros roles en esos sistemas y comprometernos al cambio estamos usando el par de haces para hacer esto para ayudarlos a nombrar qué hay en la tierra y qué hay en su historia que les impide llegar al bienestar un aspecto del trabajo de equidad es desafiar nuestras propias suposiciones sin importar nuestra raza religión género educación o situación económica tuve que humillarme y contenerme como una mujer negra y simplemente decir está bien me estoy presentando mal en primer lugar no estoy salvando a nadie no estoy trabajando para nadie estoy trabajando con estos son los expertos y de hecho estoy aquí para aprender las reflexiones que recién vieron estos son ejemplos de cómo centramos la comunidad no nosotros mismos o nuestra organización o nuestras organizaciones y la última oradora fue Von Tris McDowell que va a hablar con nosotros hoy día si vamos a pedir permiso a entrar en la comunidad a la cual nosotros no pertenecemos tenemos que pedir el permiso de participar estos círculos muestran las maneras en que nos podemos presentar la forma más fácil es la pasiva y eso solo sirve el estatus refuerza la jerarquía y las estructuras de la supremacía blanca Chris al principio habló del poder en la comunidad como siempre ha estado ahí pero sistemáticamente la hemos quitado podemos usar nuestro poder para trabajar con las fortalezas de la comunidad nosotros podemos elegir cuando encontramos tensión enojo o silencio reaccionamos inmediatamente nos quedamos callados y tranquilos o podemos nosotros pausar o estar en ese momento incómodo y responder de tal forma que que indica que nosotros reconocemos el enojo de esa persona el título aquí a la izquierda es una narrativa común la nueva encuesta encuentra que muchas personas no creen que el racismo sistémico es una barrera a la salud esto esto indica que el racismo no se considera un tema serio o las experiencias de las personas de color son menos creíbles pero tenemos muchos datos muchas experiencias que las inequidades basadas en la raza aparecen en todos los sectores impactan la salud también indica que tan que este está prevalente en todas partes aún sin ser reconocido ahora vamos a tocar un video de Susan Moore la doctora una doctora afroamericana que habló de su cama del hospital sobre el tratamiento que ella recibió debido a su raza incluyendo que la mandaron a la casa inapropiadamente esta doctora falleció de COVID después de hablar así es como las personas negras se mueren cuando se mandan a la casa y no saben cómo luchar por sí mismos tenía que hablar con alguien quizás los medios de difusión alguien para hacer saber a la gente cómo me están tratando aquí en este lugar la doctora Susan Moore falleció el 20 de diciembre tanto la familia de la doctora Moore como los profesionales dicen que el prejuicio racial afectó la calidad de su cuidado ella se dio cuenta porque era doctora ella se dio cuenta que él o sea su doctor la estaba prejuzgando la doctora Moore dijo que tuvo que rogar para obtener medicina y se le dijo se le dio medicina para el dolor solo después de que un estudio de CT comprobó que su dolor era verdadero la doctora Moore habló de su cama de hospital diciendo así es como a las personas negras se mueven cuando se les manda a la casa y no saben cómo cuidarse ella era experta en médica ella misma era una doctor médica entrenada ella abogó por sí misma y usó su información y su voz para indicar cómo se le estaba maltratado pero debido a que era paciente no doctores los doctores responsables por su cuidado no le hicieron caso ya hay un desequilibrio de poder y debido al color de su piel sus quejas no se le prestaron atención y ella sabía que eso no debió de haber sido la situación médica que le mandaron a la casa pero los doctores en ese ambiente no le escucharon y trágicamente ella perdió su vida y estos son ejemplos de las maneras en que las narrativas médicas pueden impulsar el trauma pero esto se puede encontrar en todos los sectores de la educación a vivienda al sistema de justicia ahora en hablar de sistemas y las maneras en que puedan ser una fuente del trauma quisiera que vean esta declaración hace unas semanas de la asociación psiquiátrica de americana es una disculpa a las personas negras indígenas de personas de color de su apoyo del racismo estructural en la psiquiatría y en las en la disculpa ellos citaron el abuso que ha causado la victimización el maltrato a pesar de la evidencia científica junto con ideas que confirmaban su estado de déficit y la manera en que esto aún todavía aparece hoy día y que hay diferentes diagnósticos para las personas blancas y las personas de color ahora este tipo de disculpa de es un comienzo crítico y de autoreflexión teniendo que ver con el trauma que ha causado el APA es su trabajo el trabajo que todavía queda por hacerse es significativo pero por lo menos están diciendo la verdad y se están considerando responsables y sin esto el cambio no es posible ahora siguiendo en el tema de la verdad y la responsabilidad ahora quiero cambiar de nuestro centro de en Washington DC este próximo video es es Harrison Newton el señor de CCR él está reflexionando en una serie de conversaciones estaba teniendo con la comunidad y Martha's Table tienen un edificio nuevo donde ellos pusieron un nuevo edificio donde ellos creían que sus servicios eran más necesarios Martha's Table y sus nuevos recursos aparecieron en esta nueva parte de la ciudad y querían profundizar las relaciones con la comunidad poder escuchar a la comunidad cuando la gente de la comunidad habla y pedir que sean comentarios auténticos sin condiciones previas sin límites en torno a lo que estamos aquí para hablar hoy para que alguien pueda decir bueno de lo que me gustaría hablar es de cómo mi organización me falló a mí a mi familia o a mi vecindario eso no era lo que yo quería involucrarte hoy pero de pero de eso es lo que quieres hablar así que vamos a hablar acerca de eso entonces no creo que era lo que marcas table tenía en mente desde el principio pero ciertamente fue algo que se desarrolló muy rápidamente porque si vas a tratar de tener una conversación auténtica vas a necesitar dejar que la comunidad dirija la conversación y la lleve a donde ellos quieren que vaya porque eventualmente llegarás a esas cosas a esas adversidades o se tendrá la conversación que deseas tener pero no puedes llegar a la conversación que deseas tener hasta que haya cierto nivel de confianza y eso empieza con escuchar y alguien que confía en eso cuando hablo están escuchando y están dispuestos a escuchar críticas de lo que hacen de cómo o de lo que se ha estado haciendo es importante notar que un cambio estructural que salió de esas conversaciones comunitarias con Martha's Table la creación de los pilares comunitarios y el título vino de la comunidad estas personas estos individuos los pilares de la comunidad se conocen por su activismo legendario en la comunidad y dado que ellos son de veras pilares que conectan a toda la comunidad y un ejemplo enorme de la resiliencia que está ahí mismo en la comunidad ellos reconocen la sabiduría y ese poder en Martha's Table crearon el mecanismo estructural para tomar decisiones yo quiero terminar con esta diapositiva porque muestra los elementos claves en centrar la comunidad van a notar que todos dependen en la humildad y los nosotros que trabajamos como en sistemas más grandes organizaciones o buscar entrada a una una comunidad a la que no pertenecemos aún con buenas intenciones no podemos esperar tener acceso o sin nuestra propia humildad y como von jce mcdowell dijo anteriormente en uno de los videos la comunidad son los verdaderos expertos estamos ahí para escuchar y aprender para comprender la verdad de la comunidad y las cosas que ellos nos dicen y compartir nuestro propio poder con los sistemas con que trabajamos para crear una verdadera transformación de sistemas como resultado de ese trabajo gracias ahora quisiera presentar uno de los de los pilares que mencioné de Martha's Table Joe Patterson es una persona increíble que ha estado en el corazón del cambio de sistemas con la comunidad de Washington DC ella es una fundadora de Parent Watch Inc que es un grupo de defensa que ha trabajado por décadas con padres e hijos para asegurar que sus derechos sean protegidos y esto tiene que ver con todos los sectores trabaja con educación con medicare psiquiatría el departamento de jóvenes y servicios rehabilitativos la corte abocando abogando siempre para los mejores intereses de los niños y familias ella está con nosotros de parte de Washington DC hoy día y también es una colega clave en la red de innovación de la niña temprana que es uno de nuestros socios en Washington DC Joe puedes saludar no te veo ojalá y que todos otros puedan también quisiera presentar la señora von trisman dow que ustedes vieron ahí en uno de los videos tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros están ella trabaja en alive and well communities y ella trabaja en un rol de liderazgo en invest STL como un experto en involucramiento comunitario y ella puede hablar sobre el rango de experiencias queremos hablar con ella sobre el trabajo de embajar el programa de embajadores que ella formó y dirige gracias van yo y van realmente es un honor estar con estas señoras siempre aprendo de su sabiduría de poder trabajar con varios sectores y como líderes y como mujeres yo quisiera empezar a preguntarle a las dos y quiero que sea una conversación abierta porque yo sé que ustedes trabajaban muy bien juntas no quiero que sea formal pero quiero hablar sobre estamos aquí hoy día porque van a haber pruebas obligatorias para las asas en California y la meta de reducir las asas por la mitad el 50% en una generación y yo quería ver si cualquiera de ustedes dos tenía algunas ideas iniciales o consejos realmente para los practicantes las comunidades cuando a medida que California empiece a hacer esto yo le oí primer decir obligatorio y me pregunto que si lo obligatorio es para los proveedores o las familias no más quiero hacer esa pregunta aún con esa pregunta me preocupo por eso porque algunas veces si los clínicos y los proveedores si ellos evalúan diagnostican si es lo mismo para las personas de color si uno toma 10 a 15 evaluaciones y quita el nombre sobre todo los niños negros el contenido el mismo a veces hay prejuicio o prejuzgado por la vecindad por el individuo si tiene Medicaid o si no tiene Blue Cross Blue Shield y la etiquetar y diagnosticar equivocadamente a las personas de color eso está muy a supuesto y es prejuzgado entonces no más ojalá y que cuando los proveedores y clínicos si ellos pudieran establecer una red con los recursos naturales e informales de la comunidad o las personas con quienes confían las familias con quienes ellos hablan que empiecen a integrarse y hablar con los recursos naturales de modo que sus definiciones de cómo ellos definen y cómo diagnostican a las familias de color que sería más mejor recibido a medida que ellos documentan cómo trabajan con las familias yo creo que la señora Joe inició de la forma correcta obligatorio para quién todos todos estamos recibiendo la prueba de detección y cuando estamos tratando de crear la concientización sobre el trauma y eso incluye no solo las gentes que servimos pero también las personas que proveen el servicio y cuando pensamos de los doctores cuando pensamos esa historia de la doctora había algo en el corazón de su proveedor había algo en el corazón de su proveedor que impactó la forma que ellos le trataron a ella entonces esas cosas pueden salir por medio de una prueba de detección pero a veces no para las personas que servimos la otra cosa que me vino a mi mente inmediatamente primero déjenme decir que esa meta es audaz y es muy increíble pero les les por qué queremos hacer esto esa es la pregunta y la otra cosa es cuando hacemos las pruebas de detección para las ASES es como abrir la caja de Pandora si yo soy su cliente y usted me está haciendo la prueba a cualquier edad si usted me pide que haga esta prueba de detención yo voy a recordar algunas cosas que he tratado de apagar o de esconder y después nuestras instituciones como se ha dicho en el chat están listas las instituciones admitir que ellos han perpetuado algo de este trauma y qué van a hacer las instituciones para apoyar mejor a las personas que vamos a a quien le vamos a hacer las pruebas de detección Sarah puedo nomás decir algo más muchas gracias por 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 opinar sobre las aces y como nuestros proveedores lo van a percibir porque no solo puede ser un cliché de nuevo lenguaje si decir cuidado informado por el trauma o adverso realmente la verdadera pregunta es realmente comprenden por lo que están pasando las comunidades y cuáles efectos las clínicas y los sistemas y los hospitales y los servicios humanos en qué forma no han fracasado en qué forma han fracasado hay que asegurar de que tengan las herramientas y las habilidades en cuanto a trabajar con esa población sin prejuzgar puedo hacer un comentario en primeras me encanta estar juntas con Joe y von trees otra vez pero Joe de lo que usted dijo del cuidado informado por el trauma eso vuelve a nuestra primera sesión de involucrar a la comunidad la voz de los padres tanto en el proceso de detección pero también cómo llegamos a nuestra decisión en cómo se va a manejar el caso o el plan de cuidado se va a ver no es deficiente decir que estamos informados por el trauma es la es la como el cuidado de la comunidad informada en el trauma y cómo pudiera hacer ese proceso porque este es parte del trabajo que hemos hecho con la red de niñez temprana en esta comunidad una de las cosas es humildad cultural y no siempre ver a su paciente o su comunidad la que siempre la experiencia vivida porque todos tenemos experiencias vividas todos tenemos las mismas traumas que tienen los clientes pero la diferencia es que nosotros tenemos los recursos y las conexiones para ayudarnos pero entonces la humildad cultural empieza con que nosotros desconozcamos y experimentar como un residente un doctor va a hacer la residencia en el hospital debe de ser lo mismo con los clínicos tenemos décadas e historia de estigma en cuanto a la salud mental con la comunidad de color todas esas cosas tienen que ser reconocidas en cuanto a los ACES y como usted siempre dice con la resiliencia como recuerda cuando a nosotros no se nos permitía ir a los hospitales yo recuerdo en Washington DC que solo se nos permitía ir a cierto hospital como empezamos como podemos nosotros empezar a confiar en las instituciones médicas como la doctora Moore la doctora que falleció es eso es lo mismo cuando los clientes negros entran a una tienda les sigue el guarda la humildad cultural con cada población con quien trabajamos pensar pues esa persona recién se fue y ella es de la misma raza así que yo puedo hacer lo mismo con ella y tenemos que asegurar de que estemos preparados porque tenemos que reportar obligatoriamente oh Wendy dice yo fumo marihuana cada vez en cuando y cuando ella llega a la casa ya están las autoridades en la puerta tenemos que ver la dinámica de la población con quien usted está trabajando ellos deben estar preparados si yo vengo oliendo de alcohol no llame la policía porque usted ya sabe lo que existe en mi comunidad usted ya sabe cuáles son los problemas de las familias tenemos madres que tenemos cinco y diez hijos tenemos que con acondicionarios eso es lo que quiero decir con humillarnos lo de la competencia cultural no tiene nada que ver con el color de la piel tenemos que ver los valores y que ese cliente en particular o esa población con quien trabaja usted usted tiene que saber de lo que se trata puedo agregar ya sabemos ya sabemos de la investigación de los ACEs que es más probable con estas poblaciones y no debemos estar juzgando pero lo último que quiero añadir en cuando a las pruebas obligatorias cuál educación se va a proveer a la comunidad antes de empezar las pruebas qué es un un haz qué es el trauma y no se suponga porque yo lo estoy viviendo que yo sé lo que es no supongan eso esa parte es extremadamente importante me gustaría que hables un poquito más pero también es hacer la aclaración y Nicol lo indicó en el chat que esto no se trata de las las pruebas obligatorias pero los apoyos para crear redes informados por el trauma todo con la meta de reducir las ACEs eso no quiere decir eso no quiere decir las pruebas en sí a lo mejor mejores pruebas entrevistas habilidades entrevista usted si tiene razón yo de hacer señalar que prejuzgamos a los individuos basados en como ellos se presentan en la práctica como ellos pudieran compartir un historial de que pudiera entrar dentro del ámbito de ACEs pero tampoco podemos prejuzgar a nuestros pacientes pero nomás quiero asegurar de que porque en el centro de viciar tenemos algunas emociones muy fuertes tocante a las pruebas obligatorias y eso viene del historial este enfoque siempre encontrar deficiencias en las comunidades de color entonces seguramente la prueba de detección lo puede hacer muy eficiente no más quiero empatizar que no es obligatorio pero también tenemos que tener esa humildad y un comprendimiento de algunos de los puntos más finos en la manera en que enfocamos las cosas si yo sé que yo y van ustedes hablaron recientemente sobre las vacunas del coronavirus y los esfuerzos de parte de la salud pública y otros sistemas médicos de para llegar a las personas que se resisten hemos hablado de qué significaría sugerir a comunidades que han experimentado el trauma histórico sobre todo teniendo que ver con la experiencia médica qué quiere decir eso cuando alguien viene y le dice usted tiene que recibir esto usted mencionó algo los otros días sobre su trabajo en esto y algunos lugares donde usted dijo espera espera en un momento es esto con lo que yo estoy dispuesta a ayudar y así es como es si en nuestro trabajo no es de 9 a 5 a una en una de de las mesas se llama prepararse STL St. Louis somos un grupo de organizadores comunitarios fundadores del departamento de salud organizaciones sin fines de lucro que desde marzo queremos ser proactivos en la manera en que involucramos a la comunidad sobre todo la comunidad negra porque sabemos de la historia porque sobre todo aquí en St. Louis sabíamos que iban a ser disproporcionadamente impactados por el COVID y no hemos recibido el equipo protector y la tasación de muerte es muy alta en St. Louis en ese código postal y ahora hemos transicionado aún todavía haciendo el alcance pero ahora uno tiene la vacuna entonces si tenemos el departamento de salud que es uno de nuestros colegas estarían dispuestos o interesados en ser parte de esta campaña a convencer a las personas afroamericanas de vacunarse y nuestra respuesta fue no y nuestra respuesta fue no porque nosotros decidimos y es un grupo muy diverso de opiniones yo soy muy transparente yo recibo la vacuna del flu de la gripe cada año mi esposo él opina diferente tenemos oficinas diferentes opiniones dentro de nuestro nuestro grupo no estamos aquí para convencer a las personas negras que se vacunen estamos aquí para informar a nuestra comunidad de todo el conocimiento que tenemos sobre COVID la vacuna los recursos los lugares donde uno puede ir pero también de crear la inmunidad dependiendo de los determinantes sociales de salud tenemos doctores en nuestro equipo también y no solo se trata de la vacuna en sí sino tratamos de la dieta sino tratamos de los entornos adversos aún todavía nos podemos enfermar nuestro trabajo es de compartir toda la información que nosotros tenemos y tomar las preguntas de nuestra comunidad y llevarlas a nuestro grupo primero tenemos que contestar las preguntas y reconocer el trauma histórico que hemos sufrido con la comunidad médica ese es el rol que nosotros decidimos jugar y creo que es un ejemplo claro de cómo uno puede usar su poder y su influencia para abogar este término obligatorio me hace sentir muy incómoda por falta de otro término si si es lo importante es tener la conversación y yo no me voy a enojar pero pero si yo lo acepto pero mi trabajo es de operar con integridad y ser muy honesto con usted y hacerles saber dónde está mi gente y si ustedes quieren entrevistarlos y quieren hablar con ellos de lo que hablamos ahora yo porque ustedes necesitan estar preparados a pagar porque ustedes van a recibir fondos por las investigaciones entonces la pregunta es cómo se va a beneficiar la comunidad esa fue una respuesta muy larga tocante a las vacunas y cómo podemos unir nuestra comunidad a este esfuerzo y tener una conversación honesta gracias Joe me encanta que usted comente sobre lo que lo que van planteó hablamos hablamos de el dinero y compensar porque muchas veces cuando los grupos o las instituciones tratan de buscar buscar comentarios en la comunidad pero usted habló muy bien y muy específicamente saber el proceso de cómo se escriben las subvenciones como cuáles son las cosas que tienen que producir que tienen que demostrar que han mejorado y cómo han logrado esas cosas usted sabe gracias dice realmente ya me trajo las lágrimas lo que usted dijo también con este punto cada comunidad tiene una estructura cada comunidad tiene una cantidad enorme de recursos naturales e informales que existen ahora mismo en su comunidad entonces cuando hablamos de el efectivo por así decir de una comunidad yo veo una subvención y usted ve la subvención vamos a enfocar la disparidad los vulnerables el trauma abuso de sustancias y yo no comprendo porque hoy en día cuando estas instituciones escriben estas subvenciones no empiezan a ver una cosa sencilla básica ay Dios mío estoy estoy escribiendo sobre los problemas de un ser humano y estoy recibiendo dinero para ayudarles a arreglar sus problemas pero después no son lo suficiente inclusivos para incluirlos en el presupuesto en el proceso y aquí es donde nosotros decimos la pandemia y realmente la comunidad le enseña tanto a uno ellos dicen oh la pandemia la corona ellos me dicen ah señora Harrison ah sí bueno sí usted lo dice pero nosotros no es solo la pandemia nosotros tenemos desafíos todo el tiempo nosotros vivimos con 228 dólares para cuatro o cinco niños hasta que empecemos con las con el privilegio institucional aprendido cuando nos empezamos a dar cuenta que toda la riqueza que ha sido institucionalizada si podemos estar junto a una persona que puede dar las cosas necesarias que pueden hablar así como estamos hablando nosotros qué es lo que es tan inseguro sobre el grado documentado que usted no puede no puede reconocer que esa persona también puede producir resultados y lo que ellos no pueden hacer usted le puede complementar y esto lo aprendí a fines de los 70 cuando yo trabajé en la escuela de psiquiatría de Washington y nos dieron esta subvención sobre las personas que cometen su primer delito yo no puedo escribir él me dijo escúchame lo que haces cada área y escribes el punto pero la cosa más importante que aprendí de él y que aprendimos de nosotros mismos cuando entramos a este cuarto si yo les caigo bien ya la hice y usted me comprende a mí y así es como tenemos que empezar a trabajar usar este enfoque de triage de la otra cosa que tenemos que reconocer es la pandemia y el COVID y el corona posiblemente puede ser extraño para todos ustedes pero algunos de estos traumas esto es lo normal para nuestra comunidad cada día tenemos todos los días que levantarnos y a ver cómo vamos a resolver esto no tenemos el privilegio de pensar hoy hoy no me va a dar el COVID la higiene la comida todo esto y cuando todo esto se produjo yo pensé sobre mi comunidad pensé cómo van a conseguir las sencillas herramientas para las cosas diarias no solo el COVID son cosas que tenemos que ver que son naturales e informales y realmente me hacen reír y dice toma un poco de ajo y de pimienta tenemos que reconocer que hay alternativas y ver cómo ellos pueden ser parte de este proceso también no sé cuánto tiempo tenemos pero quería mencionar una declaración que ese hijo hizo en el chat alguien dijo en el chat sobre el drama intergeneracional y como eso se vuelve la normalidad y una de las cosas que me recordó fue el trabajo de Von en los campeones de equidad de realmente educar a las comunidades sobre el trauma ellos mismos entonces yo creo que esto será un ha sido un tema de nuestro trabajo aquí en Washington D.C. los traumatizados sobre todo de generación en generación ellos no se dan cuenta que están traumatizados como podemos normalizar esa conversación con la voz comunitaria mientras que es es una experiencia casi predecible o regular estar expuesto al trauma eso nunca debe de ser normalizado si tiene muchísima razón van puede hablar sobre algún algo de trabajo que ha hecho usted en St. Louis para empezar a empoderar a la comunidad a reconocer el trauma una de las metas principales en los centros de salud y en las escuelas para informarse sobre el trauma pero lo que yo noté era que realmente no estamos involucrando a las personas en las instituciones que estamos sirviendo y yo sabía lo que quería decir eso dice eso quiso decir a ver encuentro una forma de hablar con la gente negra sobre eso después de haber ido a los entrenamientos yo mismo y el estudio de ACES fue tan poderoso para mí en ayudarme a mí comprender por qué yo me presentaba de la manera en que me presentaba yo quiero compartir esto con todas las personas posible pero lo que tenía que darme cuenta es que yo fui criada al lado sur de Chicago y reconozco y respeto que yo soy un huésped en esta ciudad si yo quiero alcanzar a la gente tengo que conectarme con gente que ellos respetan de nuestro currículum institucional y tuvimos talleres y contratamos y entrenamos residentes del condado de Saint Louis y la ciudad para poder dar estos talleres con el mismo mensaje pero se comunica en una manera que es más fácil de aceptar y de comprender y por gente conectada a las vecindades donde estos facilitadores vivían de donde venían entonces ellos nos ayudaron a identificar a donde podíamos hacer los talleres los organizaron y ellos presentaron los talleres lo más importante les pagamos dice si pudimos pagarles les pudimos pagar 35 dólares la hora por su trabajo lo que es muy potente sobre eso es que no hay no es normal pero a veces no más tenemos el lenguaje para expresar por lo que estamos pasando no nos damos la gracia cuando nos presentamos enojados frustrados si el cliente llega a la persona llega a la oficina diciendo malas palabras o nos cuelgan el teléfono y me pregunto por qué estarían enojados pero lo están pasando por lo que vemos en el árbol del par de haces y están en un estado constante de crisis antes de COVID estaban en un estado constante de crisis y si viendo el estudio de haces ahora sabemos lo que es estrés constante hace a nuestros cerebros y así podemos crear esta comprensión a nivel comunitario de vecindad para ellos mismos para sus hijos sus parejas sus vecinos y las personas que estaban enseñando este currículo una de las señoritas ella se postuló y fue contratada para trabajar para la congresista Corrie Bush yo quisiera decir que el mensaje importa y cómo presentamos el mensaje absolutamente importa algunas personas se sienten muy incómodas dice a lo mejor no es usted no es la persona indicada para hablar con ellos sobre sus traumas a lo mejor usted puede ayudar a organizar el proceso pero el mensajero que lleva el mensaje es extremadamente importante Wendy cuando usted me hizo esa pregunta pensé sobre el gobierno Obama cuando se creó el programa de salud mental primero y eso vino exactamente de lo que dice Miss Vaughn quién puede ser esa persona con quien ellos confían para hablar porque a veces hay un proceso aún antes de eso de llegar al doctor o a los servicios de salud mental donde ellos hablan con esa persona de confianza entonces cuando ellos crearon el programa de salud mental primero y así se puede demostrar cómo podemos ver este enfoque de esos cómo podemos crear esos enlaces o vínculos de confianza que pueden trabajar en conjunto o dentro de la clínica usted puede hablar con la persona de confianza para poder para poder ayudarle con ese enojo porque a veces no saben cómo decirle a uno lo que realmente son sus problemas porque yo he tenido problemas dice yo no necesito medicina nomás necesito pagar mi renta y todas esas cosas son los que los clínicos y los proveedores de servicio tienen que estar preparados de tener en su mente cuando trabajan ellos no lo ven el estigma pero no está llegando a la raíz de mi problema y eso no es prejuzgando ni a las clínicas o los médicos los doctores porque otra vez hay que tener una sociedad con o una asociación con los miembros de la comunidad quiero ser sensible en cuanto al tiempo porque quiero también tener los cuartos de grupos pequeños entonces vamos a volver otra vez a unirnos después de los grupos pequeños vamos a tener chance de tener estas mentes brillantes con nosotros no se van a grabar los salones de salón pequeño para que las conversaciones puedan ser muy abiertas según lo que tengo entendido de Nicole tenemos dos opciones el grupo uno van a ser para los proveedores que sirven en la comunidad Wendy y Joe Patterson van a estar en ese grupo entonces si usted quiere aprender más de ellos por favor únase al grupo uno para proveedores el grupo dos y yo le voy a apoyar y este es más para padres cuidadores o miembros de la comunidad y eso va a ser el enfoque del grupo número número dos creo que Nicole y Nicole debe de haber un enlace para unirse al grupo de proveedores Sarah por favor puede hablar un poquito más sobre lo que vamos a hablar de otra vez volviendo al poder y las narrativas y cómo podemos cambiar el poder y cambiar las estructuras del estatus quo las narrativas hablamos sobre eso y van hablar de eso también y quitarse la bata blanca y realmente hablando de la humildad cultural de las dos señoras tienen mucha experiencia y la experiencia con el estigma y cómo cambia la forma en que uno ejerce para que se puedan comunicar bien con las personas puedo dar las preguntas y así cada quien puede tomar su decisión el grupo uno yo y yo vamos a proveedores de cuidado todos los proveedores proveedores es la definición es muy amplia los que trabajan con la comunidad es una conversación abierta entre nosotras en cuáles suposiciones o pudieran influenciar la forma en que usted se presenta cuando está evaluando o tratando algún tipo de adversidad de su paciente o su cliente es para ese es para el primer grupo el segundo grupo será Sarah y von trees y realmente son padres cuidadores miembros de la comunidad para que ellos piensen sobre la medida que pasamos por este programa de y las metas hay ciertas narrativas desde su perspectiva de usted que se ignoran y eso cómo impacta su experiencia de cuidado y que necesitan saber los proveedores comprender y respetar ese es el inicio pero ese es el marco de la perspectiva uno son los proveedores y segundo de la perspectiva de la comunidad y esperemos que cuando nos volvamos a reunir que podemos compartir cómo usar esta información para la transformación si gracias y tenemos estas normas para conversación para crear un lugar seguro para que tengamos una conversación más profunda usar declaraciones de yo lo que yo pienso yo creo compartir el tiempo para hablar hable pero sepa también cuando hacer el avión escuche para comprender no para responder con la intención de aprender por favor también tome riesgos haga preguntas porque no hay no hay preguntas incorrectas es muy importante honrar la confidencialidad sobre todo en cuanto a estos temas solo llévese consigo sus propias palabras provoque y luego eduque si hay algo con que usted no está de acuerdo reconozcalo y después eduque a la persona que estaba haciendo de veras magia increíble en nuestro grupo alrededor y claro también por supuesto habían lágrimas en nuestro grupo cuando está siempre van a haber lágrimas y son lágrimas de parte de nuestra comunidad pero lo que de veras saltó para nosotros cómo es que no solo vamos a trabajar con la comunidad pero cómo trabajamos con otros sistemas cómo trabajamos contra un narrativo público y de veras la dinámica de poder que de veras no solo perpetúan la diversidad pero se sostienen enfrente de poder tener un acceso equivalente de recursos accesos y apoyos que nuestras comunidades necesitan yo espero que si te puedo decir ya que Elaine dijo un buen punto de que mientras en su punto específico yo no creo que ella está sola de lo que ella estaba pasando con sus experiencias Elaine ¿Puedes compartir lo que tú compartiste con nosotros? de pregunta aquí está Elaine lo que yo estaba compartiendo de que cuando yo crecí en mi profesión yo llegué a trabajar en una comunidad que era extremadamente diversa y social económicamente educativamente todo eso había había tantas diferentes personas que sanábamos juntos y pudimos deber ser una comunidad y después ¿Cómo se puede decir? Yo me retiré me retiré y ahora me estoy llevando todo mi reconocimiento y sabiduría y estoy viniendo a mi nueva comunidad y es muy emocionada y hay hay una es decir que no quieren que nada llegue que empuja afuera pero mi cosa era lo que yo traigo aquí es mi propio juramento de mi nueva comunidad y ¿Cómo es que eso está en el camino de ser efectivo? Pero de veras sí me quiebra mi corazón de que tenemos este gran problema y no podemos ni podemos meter el pie para mi organización para poder hacer nuestro trabajo cuando lo hablo cuando hablo de eso me hace enferma del estómago y sí me quiebra mi corazón lo único queremos nosotros es servir a la comunidad por eso hay muchas cosas que abrir allí pero no quiero mi propio pensar y juramento de estar en el camino de movernos en frente adelante en esta comunidad por eso eso es lo que quiero agregar gracias yo sé que solo tenemos 12 minutos no sé que quiere dar la oportunidad a Sara y a Juan de hablar yo primero yo creo que todos lloraron porque yo soy la que lloro siempre que no fui yo la que estuve llorando tuvimos terminamos nuestro grupo con la pregunta alrededor de poder entonces yo quiero dejar este grupo con esa pregunta y no para que ustedes lo contesten ahorita pero pensar si alguien puso en el chat que dijo que también la cuestión de la interpretación y entender aquel poder y como se siente un poquito diferente por como hemos visto gente ha usado el poder pero mi pregunta es de todo el grupo es usted tiene poder usted tiene influencia mi 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 respuesta es que si tienen absolutamente pero la otra pregunta es como es que tocamos eso Elizabeth compartió una historia muy bonita Elizabeth no voy a compartir tu historia pero si voy a decir que lo que yo lo que saqué como nosotros hacemos evocancia de como peleamos porque tú muy fuerte en esa historia en ese momento que compartiste y tú te subiste a alguien que no se sentía confortable hablar por ellos mismos y por eso cuando cuando es que hacemos y como hacemos eso yo estaba a decir que hay que escoger hay que escoger tus batallas porque como Hayes dijo hay muchas cosas que están pasando ahorita mucho está pasando y nosotros nos vamos a enfermar nos vamos a cansar nos vamos a quemar si tratamos de pelear todos por eso Elaine lo que yo escribí escucharte a ti que estaban por una cuestión que siempre tenemos a un lado todos tenemos en veces solo yo comparto mis historias las que yo siempre llevo pero si que es lo que hacemos para hablar y dirigirnos varios varios de nosotros que tenemos miedo de pararnos en esos en el poder de ellos y el privilegio de ellos una cosa que yo no mencionamos es privilegio blanco y yo sé que hay personas que se sienten inconfortables con ese término pero si tú tienes poder y privilegio yo no soy no te digo que tú tengas miedo pero yo te reto que te preguntes qué estás haciendo con eso Elizabeth ella ejecutó su poder su influencia en la en la historia como te extraño qué es lo que haces con eso y pienso que si tú te sientes que no tienes creo que para mí para yo yo comencé a reconocer que yo tenía poder cuando comencé a aprender mi historia y cuando aprendí la historia de este país y cómo es que ha tratado de quitarme mi y mi gente de nuestro poder en una estructura sistemática o manera y en este nivel de entenderme que sabemos no tratarías sino decir algo sino que lo tengo y si tú piensas que yo lo tengo entonces yo creo que yo también lo tengo y para mis hermanos y hermanas cafés solo digo que yo no no estoy familiarizado con lo que tú pretendes de ser pero sí lo que veo en las noticias y lo que escucho sobre desarrollar una pared y y el narrativo que ha creado ahí vienen las lágrimas a arredar de mis hermanos cafés y hermanas cuando hablo del ambiente de eso de que mis hermanos y hermanas son abusadores que están viniendo a quitarme mi trabajo para mí es meter miedo en yo eso es para dividirnos y yo he visto eso anterior yo lo he visto con Jim Crow y antes de los esclavos y lo mismo dijeron de mis hombres negros si yo no supiera de esa historia yo no podría reconocer ese racismo esa ignorancia y ese juego cuando lo veo ahora por eso eso de veras me ha ayudado a mí de reconocer que todos tenemos poder si no todos estos narrativos no serían creados lo increíble que estamos viendo ahora es porque negros y latinos y cafés gente están parados en su poder están empezando a votar están empezando a decir y están empezando a verse ellos mismos y cuando tú ves eso cuando ves con el poder por eso Nero 6 va a ser un buen ejemplo que todos aquí tenemos poder eso por eso ahí lo dejo hasta más yo lo voy a dejar a los organizadores para que gracias por compartir hoy yo Sara debajo de mi corazón desde el centro de residencia de mi comunidad ha sido un honor de trabajar y estar con ustedes como socio en estos tres los instrumentos son gratis y abiertos ustedes los pueden bajar de nuestra red y de veras nosotros de veras queremos lo mejor para hoy ustedes estamos juntos con ustedes en las trenchas y eso soy yo gracias gracias Wendy estas últimas tres sesiones que hemos podido trabajar con usted cada uno ha sido con tanto valor y hemos creado oportunidad para gente de diferentes sectores y áreas que han venido juntos hasta tenemos gente de nuestros condados vecinos que han también un sentido de formar la comunidad pero no solo lo que vamos a hacer aquí pero más regional y ha sido algo muy fantástico manera de desarrollar estas relaciones y también pues socios y los instrumentos y fierros que son accesibles por el centro de resiliencia yo sé que nosotros estamos viendo para tener nuestra conversación de cómo utilizamos cómo 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 colectamos el poder que tenemos y no el grupo que acabamos de tener con miembros de la comunidad de veras se siente la emoción y la pasión y el deseo de meternos a trabajar juntos creo que que nos deja en un buen lugar de continuar esta conversación para ustedes que han estado participando en estas conciencias y aprender aprendaje estamos muy contentos que siguen y regresan tenemos tres más sesiones que tenemos en plan comenzando en en el tema para el próximo mes pero antes que compartimos que metamos a otro tema queremos poner un poco tiempo más tiempo como ahora conjuntos qué significa cómo se ve en la comunidad en nuestra comunidad qué está aquí en nuestro terreno y qué qué estrategias y relaciones y avocancias tenemos para cambiar las pólizas y sistemas y las prácticas géneras todos en el nombre de prevenir diversidad y aplicarlo tenemos registración abierto para esa discusión del marzo 11 va a ser similar la misma forma y el tiempo y también abril no tenemos el día pero más conversación de cómo desarrollar nuestras conexiones y también nuevos fierros instrumentos que están tal vez han escuchado que nos pueden un grupo que se llama unarnos es una tecnología plataforma que facilita comunicación y referencias para poder coordinar comunicación y recursos para miembros de la comunidad y en junio si tenemos también también tenemos junio no tenemos día todavía pero eso va a ser una conversación en la comunidad sobre las lecciones aprendizajes y trabajo con los proveedores específicos alrededor de cómo incorporar en las clínicas y las prácticas vamos a tener una conversación facilitada así como estamos planificando y les vamos a dar saber cuando esto venga y lo último que pedimos de ustedes es la próxima sesión que tenemos pero que nos den que nos digan cómo estuvo la discusión de ahora por favor puede hacer un clic en el enlace de la encuesta y la registración escriba para queremos que nos diga lo que pensó de esta sesión y usted puede hacer clic con el chance o si tiene en el teléfono smartphone y lo pone aquí en el escane aquí y y de qué es lo que pensó de esta sesión y cómo se sintió y la porción de esta discusión que grabamos y los recursos que vamos a compartir vamos a ponerlo todo junto y lo vamos a mandarlo a todos que se registraron tal vez entre una semana para hacer todo eso eso creo que es todo para hoy un gran gusto de haber estado con ustedes con todos ustedes muchas gracias por ser parte de nuestro aprendiz y Wendy y Sara y yo si fue un gran placer hablar con ustedes y escuchar sus consejos mucho valor solo quiero darle gracias gracias aprecio todo eso es resiliencia Elaine gracias a todos nos vemos la próxima vez adiós gracias adiós gracias Gracias.